Ya, aquí ya ven ¿Quién los potejos? ¿Quién va a retirar el chavaila a tu casa? Ah, en el... Más patrás Más patrás Allá donde dijiste la Casa Blanca Ahí es... Cerro Colorado ¿Ah, qué? ¿Ah, qué? Ahí tiraba el tiempo Ay, San Rafael Seguro está ¿Para él va a ir? ¿Qué? 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 A ver, te espera El payaso va a ser muy divertido Y Tito, vayamos a ver ¿Qué? 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 General Francisco Meléndez General Francisco Meléndez Se llama ese instituto Aquí en frente Le ve a fregar a una muela ¿Sí? ¿A mí también? Sí Mucha paz no tiene, señor El parque Vilo Vasco Aquí es Vilo Vasco Aquí es el parque La querida los abarcas Para acá, dale Pero este es el sentido contrario El sentido contrario Es que aquí es el vino El vino, el sentido contrario Ahí está, está criando esa barca ¿Dónde va a ir? No, no, no Para que vean que vamos a ir a comer sola Y volviendo a ir a comer ¿Ya ves? Aquí es, mira Está triste Aquí, paquete Para que no se nos olvide Que se queda la taquería Nos abarca Aquí es Vilo Vasco me le quito el apre pero no se me nota aquí quiero ver aquí nada, todos vienen de mi hambre, ahí está toda la comida y este es un burrito, solo burrito un plato de esos no hay nada que pedir viéramos pedir uno de esos para los otros dos no hay nada que pedir Gracias. ¿No? ớtame todo. Santi. Santi. 12 horas...